La Zona Cero Una famosa maldición En la que emplazó a un rey y a un papa Nada más y nada menos ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches Bueno, ya veo que estás aquí con tu Cruz Bermeja Y eso es buena señal, ¿no? Bueno, no sé yo, dado lo que... Me empiezo a ver humillo por ahí ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno, estás a punto de proferir una maldición, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, en el momento que me toquen los perreles con las llamas Qué muerte tan cruel, ¿verdad? Sí, sí Además, ¿sabes qué? Una forma de amortiguar, en parte, ¿no? Esta muerte tan terrible que es morir quemado Es que se les estrangulaba a algunos reos Si lo merecían Si lo merecían, por eso, no siempre, ¿no? Por ejemplo, en España no se tenía esa costumbre De estrangular primero al reo Sino que se prefería que fuera muriendo poco a poco quemado Incluso, bueno, había torturas terribles, ¿no? No en el caso del que vamos a comentar ahora Pero sí se sabe de algunos que murieron ejecutados de esta manera Que, claro, con el fuego, pues sus ataduras quedaban chamuscadas Ellos podían escapar, salían, pues en llamas, imagínate Y otra vez les volvían a meter en la hoguera, ¿no? Un especie de suplicio tremendo Hasta que ya morían Casi ya morían asfixiados antes que por las llamas Pero terrible porque algunos podían estar durante casi una hora Padeciendo este tipo de tormentos Y si salían de la hoguera, otra vez para adentro, ¿no? Sí O sea, un sadismo inexplicable Porque, bueno, bien está que ejecutaran al reo Según las normas penales que había en la época Pero hacerle sufrir de esta manera me parecía que era bastante despiadado Sí, en el caso de Guis de Gueye Del que tanto se habla últimamente Pues, claro, su condición de noble Aunque era un psicopata consumado Pero se le concedió morir ahorcado primero Y luego pasar un ratito por la hoguera Echambuscarle y recibir digno entierro Sí, normalmente ser noble te ofrecía ciertas ventajas Era muy habitual que, por ejemplo, te decapitaran Que era un castigo vil Pero, bueno, ahora mismo Para la que hacer un hechazo con golpe de espada A que te comen lentamente en una hoguera Pues la verdad es que hay ligeras diferencias Además los nobles en aquel tiempo Bueno, luego ya en el siglo XVII Pagaban al verdugo para que ejecutara bien Para que cortara bien Conocíos el caso de Ana Bolena Que pide ser ejecutada con una espada francesa Francesa Detalle muy curioso Qué bueno haceros francés, ¿eh? Pero, bueno, mejor el toledano Mejor el toledano Era como el acero de Damasco Llevaba carbono Sí, pero los vikingos compraban acero a... El diseño franco fue, no El diseño de espadas era muy bueno Entonces, bueno, sería monográfico aparte Porque hay todo un entorno mágico Extrañísimo sobre la forma en la que se hacían Las espadas originales En monográfico anterior ya supimos Que los templarios no quisieron defenderse por las armas Aceptaron el juicio A lo mejor, como decía Carlos Los templarios, ¿no? Pelín soberbios, ¿no? Pelín orgullosos pensando que no iba a ser la cosa para tanto Pero lo cierto es que muchos fueron ejecutados Torturados Fue un fin muy trágico el de los templarios Muy trágico teniendo en cuenta La importancia que tenía la orden en aquel momento O sea, no eran unos caballeros cualquiera No eran unos mindundis No eran unos de nadie Entonces, que tuvieran este fin Yo creo que incluso horrorizaron a la población, ¿no? Porque tenían un buen concepto de ellos ¿Tenían buena imagen? Sí, sí, sí Tenían una buena imagen Estamos hablando de que eran guerreros Y que eran monjes Es decir, eran casi el clásico cristiano, ¿no? Que por un lado oraba Y por otro lado estaba dando matazos al infiel Con lo cual tenía las dos virtudes Que por entonces, estamos hablando de la Edad Media Pues eran muy apreciadas, ¿no? El valeroso guerrero Que ha querido Y aparte, pues una persona con altos valores cristianos Que rezaba Porque no tenía los mismos rezos Y las mismas obligaciones que cualquier otro monje Por lo que debemos suponer Que cuando se trazan esas acusaciones de satánicos De sodomitas Que claro, el vulgo se debió quedar estupefacto, ¿no? Claro, yo creo que se Bueno, hasta el propio Papa, ya lo comentamos, ¿no? En el monográfico anterior Que él fue uno de los primeros que se opuso Tímidamente Porque era un títer en manos del rey Felipe IV de Francia Pero sí se opuso a que se siguiera adelante con el proceso Porque yo creo que él pensaba Igual que pensaban los altos dignatarios templarios Que todo quedaba en un susto Dice, bueno, vale Nos están dando un toque de atención Nosotros no nos marchamos A pesar de que ellos sabían que la orden de detención Estaba en curso Se quedan allí Pero nunca pensando que les iban a torturar Y que al final Al pasar unos cuantos años Pues no solo iba a desaparecer la orden Que desaparece dos años antes De que Jacques de Molay Y, bueno, pues uno Sus mejores acólitos Mueran quemados en París Nadie lo podía imaginar Pero a través de los acontecimientos Y cómo va el curso del proceso Y sobre todo por las imputaciones tan graves Que les están haciendo Hacen dudar Yo creo que incluso a la misma población Diciendo, bueno, al final Son adoradores del diablo Como así se pensaba Diciendo que adoraban al Baphomet Que eran sodomitas Y que prácticamente se les podía Aplicar todo tipo de aberraciones Y de burradas y barbaridades Que fueron poco a poco creyéndose Porque estamos hablando Desde 1307 hasta 1314 Que es cuando mueren Pasan muchísimo tiempo Para leccionar a la población Y crear un estado De conciencia global A favor, en este caso De la monarquía francesa Para intentar justificar Entre comillas Todo lo que les estaba haciendo Si hay dos cosas Que hay que tener en cuenta Porque son tremendamente diferentes A como serían hoy en día La primera es lo que ha dicho Jesús La lentitud del proceso De los procesos Porque tienen como varias fases Que comienzan Pues como es evidente Con la orden de detención De Jacques de Molay Y de los templarios en Francia Pero que acaban Efectivamente siete años después Durante todo ese tiempo Que tienen en cuenta Que para la población de la época Que te acusaran Pues de apostasía De ultraje a Cristo De ritos sostenos De sodomía O de idolatría En el caso de Baphomet Que ha citado Jesús Era lo más grave Que alguien podía concebir Por lo tanto Eso le permitía A la monarquía francesa Ganar tiempo Ganar tiempo Para hacer dos cosas Que eran fundamentales Fundamentales para los intereses De Felipe el Hermoso La primera cuestión Era evidente Es decir Convencer a la gente De que no había nada bueno En defender a los templarios Que en realidad No solo eran orgullosos Soberbios Y malos caballeros Sino que además Hacían todo tipo de barbaridades De las que se les había acusado La segunda Fundamental Convencer Al resto de los estados De la cristiandad A los soberanos De que podían apoderarse impunemente De las riquezas del temple Exactamente igual Que lo que pretendía Hacer el rey de Francia Eso no fue una cosa Tampoco tan sencilla Vamos que el rey de Francia Necesitaba apoyo moral ¿No? No Lo que deseo fundamentalmente Es que mira que todo el mundo Se da cuenta Que no pasaba nada Hay que tener en cuenta Que las detenciones Por ejemplo En España Por ejemplo en Castilla Es bien conocido El caso de la torre de la sangre Que era de los caballeros Donde el temple se niega En los caballeros se niegan A rendirse Hay dos cuestiones fundamentales En Francia En Francia En Francia los templarios No era una amenaza militar En España lo puede haber sido Relativamente De hecho Cuando se empeñaron En resistirse a algún sitio La cosa estaba complicada Como lo puede haber sido En Chipre Que eran sus dos fronteras militares Sin embargo Lo que es cierto Es que Si el rey Se iba a demostrar Que era bueno Es decir Que era fácil y sencillo El apoderarse De todas sus encomiendas Baileos Expensiones territoriales De todas sus riquezas en general Eso le ayudaría muchísimo A evitar el que se pudiera llegar a hacer Algún tipo de resistencia organizada Frente a su pretensión De condenarlos Después de un proceso Aunque Jacques de Molay Fue ejecutado en 1314 Dos años antes Esto ya estaba finiquitado Sí, claro Antes desaparece la orden Es verdad que siempre hay Ciertos errores Pensando que la orden Desaparece cuando muere Jacques de Molay En absoluto Dos años antes En 1312 En el concilio de Vienne En Francia La orden del temple Es suspendida Estamos hablando del 22 de marzo Que es cuando ocurre este evento Ya por supuesto antes Perdón Suspendida sin condena Que luego veremos Sin condena Exactamente Y bueno Pues eso Sus impuestos En tierras castellanas Son transferidos A la orden de Santiago Aunque la mayor parte De los bienes del temple Pasan a disposición De Fernando IV El emplazado Que también se le llama Así por esa maldición Hay toda una historia Ya contamos una vez Cuando hablamos de Jaén Y de Martos Pues todo lo que le ocurrió A Fernando IV El emplazado Que juega un papel importante Sobre todo En estos últimos momentos De la orden del temple El hecho es que El pontífide Clemente V Otorga Pues ese inmenso patrimonio Que tenía el temple En aquel momento A sus principales enemigos Que eran los hospitalarios Esto ocurre Pues un poco más tarde El 28 de marzo Recordemos que el 22 de marzo Es cuando se disuelve Oficialmente la orden A través de este concilio de bien Y bueno Y a partir de ahí Ya la orden no existe Como tal Todavía Jacques de Molay Sigue viviendo y coleando Y a poco le quedaba Pero es cuando ya se empieza A fraguar El principio del fin Es decir Ya hasta los más optimistas A partir de 1312 Saben que la orden Ya está condenada Debemos entender Desde 1307 Jacques de Molay Está encartelado Sí, sí, sí No, por supuesto Desde ese momento Él no sale Desde ese famoso Fatídico Viernes 13 Que ya comentamos Desde 13 de octubre De 1307 Él ya está Bueno pues Incluso sufriendo Distintas penas Distintas torturas Él confiesa Todo lo que Le imputaron en su momento Y Carlos acaba de comentar Pues eso de renegar Tres veces de Cristo O escupir tres veces Sobre el crucifijo Eso lo acepta Eso lo acepta Que se desnudaba En un lugar secreto Y al neófito Pues le besaba Imposteriori Partis Pinidorsi Fíjate que forma de decir Donde la espalda Pierde su casto Exactamente Y también decía Que en el ombligo Y en la boca Sí, sí O que se entregaba Pues a un concúbito Retíptico Uno al otro Estoy citando incluso Las palabras Que en aquel momento También se citaban En el proceso O que adoraban A una extraña cabeza barbuda Bueno pues Todo esto lo confiesa O sea que Y él se retrasa Ya digo que Convence también A sus amiguetes A sus acólitos Y a los maestres Para que también hicieran Lo mismo que él Pues para tener Por lo menos Una integridad En sus declaraciones Pero a partir de 1312 Ya digo Que la cosa se empieza A poner muy mal Porque para colmo Dan sus bienes A los principales enemigos Suyos Que eran los hospitalarios Y entonces Empiezan a ya ocurrir Demasiados acontecimientos Ya van todo Como demasiado rápido Hasta el punto De que un año después En 1313 Y aquí hay que desmentir Algo que también Se comenta De una forma Como muy popular Y se divulga Que es que Guillermo de Nogaret Muere en 1313 No es víctima De esa maldición A partir de 1314 Que casi siempre Se mete en el mismo saco Tanto a Felipe IV El Hermoso A Clemente V Y a Nogaret En absoluto Muere un año antes Además Ya digo que es El cómplice Del inquisidor general Guillermo Invert Y fallece En circunstancias inexplicables Por lo menos Así dice la crónica No se sabe muy bien Pero el hombre Le da un patatús Y desaparece De la escena política Y fíjate Que curioso Que ese mismo año En 1313 También muere Otra de las personas Que más daño Hizo a la hora del templo Que es el monarca Fernando IV El emplazado Como ese supuesto Castigo divino Por ese juicio Que hizo en la villa de Martos Contra los hermanos Carvajales Y a partir de ahí Es cuando se inicia El proceso Contra el último Gran maestre Del temple Que es Jacques de Molay Es decir La última fase De ese proceso Que sería en el año 1314 Hay que tener en cuenta Una cosa muy importante Jacques de Molay Cuando finalmente Rechaza De nuevo Cuando una especie De acto de dignidad Dice que no Que él Confesó bajo tortura Y que lo que había dicho No es cierto Y de nuevo asume la postura De gran maestre De la orden Él sabía perfectamente Lo que había ocurrido Lo que le iba a ocurrir Porque no todos los templarios Se habían seguido Ese principio De unidad de acuerdo Sino que por ejemplo En 1310 Después del concilio Provincial de Sainz 45 caballeros Templarios franceses Reconocieron que sus Bueno Declararon que sus confesiones Lo habían hecho Bajo tortura Y que era falso Todo lo que se decía de ellos Por supuesto Que van a ratos Al día siguiente Pero Eso demostraba Que la intención Del rey Era bastante clara Hay que tener en cuenta Que curiosamente Fernando Felipe el Hermoso No tuvo tampoco Un especial Interés necesariamente En matarles Porque sí Porque a los que sí Aceptaron la confesión Incluso en algunos casos Los que consideran que las acusaciones Eran menores Fuera o no fueran falsas Se impartió Una especie de orden Para que pudieran ser Aceptados en los monasterios Sin ninguna violencia Contra ellos Lo que quería es Quitarlos del escenario Eliminarlos Es algo muy parecido A lo que ocurre La diferencia De lo que ocurre En Aragón y Baleares Frente a lo que ocurre En Castilla En la corona de Castilla Cuando digo la corona Hablo en términos amplios En Andalucía En Castilla En la nueva larga En Galicia En Asturias Los caballeros templarios Cuando ven Los problemas Que hay De resistencia Es decir Donde algunos De sus hermanos Frailes Se niegan A entregarse A los Alcaides De rey de Castilla Y por el contrario Inicia una resistencia armada La mayor parte Consiguen refugiarse En Portugal De hecho casi todos Se dijeron a tomar Que era la principal fortaleza Del temple de Europa occidental Pero sin embargo En Aragón y Baleares Que no lo pueden hacer Hay dos Como dos tipos de actitudes O la de Gente como Roger de Flor Sería un ejemplo Muy clásico Es decir Bueno ya que no puedo hacer nada Por lo menos Que le sea útil a alguien Entonces lo que se convierte En una especie Como de corsarios De caballeros de fortuna O los que por el contrario Son aceptados Igual que en el caso francés En órdenes monásticas Por ejemplo en Aragón Lo recogen los franciscanos Pero no No todos pasan Al orden de Montesa Si la orden de Montesa Es al revés Se crea en parte Con bienes del temple Pero no necesariamente Con caballeros templarios Es decir No es exactamente Lo que luego Como luego veremos Ocurre en Portugal En Escocia En Escocia es que Ni siquiera se suprime En Escocia es porque El rey Robert Blues Estaba excomulgado Con lo cual Como estaba excomulgado El eximente Va a cumplir El orden del Papa Bueno pues aquí tenemos La historia fascinante Sobre el fin De los templarios 1314 Jacques de Molés Se enfrenta a la hoguera ¿Fue solo? No Fue acompañado Que en estos casos Yo creo que No es un consuelo Si en 1312 Había disuelto la orden Casi dos años después Dos años Es importante Ver ahora las fechas Para ver un poco Cómo van sucediendo Los acontecimientos Estamos hablando Del 18 de marzo Como hemos dicho El 22 de marzo Dos años antes En 1312 Es cuando el concilio De bien disuelve La orden Bueno Perdón El 18 de marzo De 1314 Es curioso Que prácticamente Dos años después Jacques de Molés Tras sufrir Famoso tesoro Que fue puesto Que fue puesto A buen recaudo Antes De que fueran Apresados Los principales Pero esto es como Cuando vas a la torre De Londres Que te pasas La tarde Describiendo graffiti Cualquier Rayajo que ves Pues dice Hombre esto seguro Que lo dice Además encima Es medio tortuoso Y débil Pues dice Aquí justo en este momento Seguro que ya estaba En la agonía Bueno El hecho es que Ese 18 de marzo Jacques de Molés Es quemado vivo En la ciudad de París Junto con otros destacados Miembros de la orden ¿Quiénes son? Pues eran entre ellos Hugo de Teirón Godofredo de Gonibil Y Godofredo de Charney Entonces eran un poco Las cuatro cabezas Pues más visibles Más importantes Del templo En aquel momento Del temple ya agonizante ¿No? Y ahí es cuando surge Y estamos hablando De leyenda Porque no hay pruebas Que lo demuestren Surge esa maldición El 18 de marzo Mueren Y dice la leyenda Que les emplaza A los principales Instigadores De ese proceso Contra los templarios Y contra el mismo Dice la leyenda Que ya es de Molés Les emplaza A que comparezcan Ante el tribunal de Dios Antes de que termine Ese año Y bueno Y efectivamente Casualidad No casualidad El 20 de abril Muere el papa Clemente V Como consecuencia Supuestamente Dicen siempre De esa maldición divina Y que no se sabe Muy bien Que enfermedad Que rara enfermedad Le entra Hasta el punto de que Poco después Prácticamente un mes Después El 20 de abril Muere Clemente V El 2 de noviembre Muere Guillermo Inver Que es el inquisidor general Y muere al caer de un caballo Y ese por lo menos Tenemos la causa Y el monarca Felipe IV el hermoso Sufre Que curioso también ¿No? Un accidente En una partida de caza Y fallece El 29 de noviembre Víctima de una apoplejía cerebral Según el dictado médico Y es cuando le sucede Su hijo Luis X Es decir Antes de que termine el año Esas tres personas Porque ya otro de los Que les había Tocado las narices Que era Guillermo de Nogare Ya había muerto Un año antes En el año 313 Pero justo Esas tres personas Mueren Antes de que termine el año Claro Por supuesto En el sentir Y en las supersticiones populares Solo Faltaba ese dato Para que se Probablemente la leyenda medieval Que ha tenido más eco En toda Europa La maldición de los templarios Asombroso Es decir Ya en el siglo XV y XVI Entre las personas cultas europeas Era algo completamente habitual El hablar de ellos Es decir Se consideraba y se conocía Y además Las leyendas de la supervivencia Al margen de las oficiales Es decir Lo que ocurre en Escocia Con los caballeros que quedan allí O que marchan allí O lo que ocurre en Portugal con Abís O lo que ocurre en otras zonas Como en Italia Con la fe de santa Los fidelis de amores Es decir Donde nace el misterio De la posible supervivencia Oculta del templo Es la propia Francia Entonces surge además Muy rápido A través básicamente de dos En concreto Del denominado caballero de Mont Es decir Un caballero templario Que supuestamente Continúa en Escocia La obra La obra del temple Siguiendo un mandato directo Del propio Jacques de Molay Poco antes de su muerte Y un personaje muy extraño Poco conocido Que era en aquel entonces Era el primado del orden Y comendador de Jerusalén Comendador de Jerusalén Teóricamente Claro Era un cargo honorario Nada más Que residía en aquel entonces En Chipre De lo que único que conocemos Es su nombre Se llama Larmenius Esto lo reflejó Esto lo reflejó en 1810 Un parco francés Abate de Gregoire Que fue el que descubrió Dijo descubrir unos documentos En los cuales Jacques de Molay Había declarado Como sucesor Y primado del orden Al Armenius El Armenius Por lo tanto El nombre es un tanto extraño Porque si le ponemos Una ley en Apóstoles Es algo así como El Armenio Un Armenio En el temple Como cristianos Pero De iglesia oriental Es algo Como muy raro Ya en principio No obstante Lo que si es cierto Es que A través del Armenius Se creó Toda una leyenda De una supuesta sucesión Del temple Donde aparecía gente Muy conocida Desde Teobaldo De Alejandría Hasta Bertrand Dulesclen Que permitiría Extender Una especie de orden Oculta Hasta precedentes Nuestros tiempos ¿Quién recogió Todo esto Para invertirse Una famosa trola Que hablamos Hace poco tiempo? Los que crearon La precesión De ahí De ahí viene Una de sus grandes Fuentes de inspiración De las leyendas medievales Que si que son reales De que había existido Un templo oculto Que de alguna manera Se hubiera arrastrado Nuestros otros días Aprovechando Que realmente Los otros temples Que si continuaron De manera formal Como otro nombre Como es el caso De la orden de Cristo Que es el más conocido En Portugal Tuvieron una vida Que tenía como una especie De destino Marcado en el tiempo Es curioso La orden de Cristo Existe hoy Pero desde la república En Portugal es laica Es decir Ya no es una orden religiosa Y en el ritual Masón ¿Verdad? En el escocés Tenemos en graduación El caballero templario ¿No? De hecho Dicen que cuando nace Este rito masónico En el año 1717 Por cierto Un día de San Juan Un 24 de junio Pues comentan que Todos los antecedentes Toda la base Esotérica y mistérica Pues procede De la extendida Orden Del temple De hecho se comenta Una cosa muy curiosa También es una leyenda ¿No? Por supuesto ahora Estamos hablando de leyendas Y de fuentes Sin confirmar Por decirlo así Pero cuatro años después De que muera Jacques de Molay En el año 1318 Se dice que más de 3.000 caballeros De la orden Se reúnen en Espoleto En el norte de Italia Para decidir Una cosa Para ello es importante Es decir Decidir si conviene Vengar a la orden Militarmente Claro se dan cuenta De la burrada Que habían hecho O bien Perpetuar El secreto Esos conocimientos Adquiridos Durante esos 200 siglos Siendo esta última acción La que prevaleció Está claro que no quisieron Tomar Represales militares Entre otras cosas Porque tampoco tenían El número de miembros Suficiente Pero si intentaron Que se preservara Ese secreto Esos conocimientos ocultos Todo ese simbolismo Hubo un congreso Un congreso templario Exactamente En Espoleto En el norte de Italia Esos 3.000 caballeros Cuatro años después 1318 Ya digo que no deja de ser Una leyenda Que podría tener Su cierta realidad Y a partir de ahí Es cuando Seguiría Esa especie de linaje Esotérico De aquellos Que decían ser Descendientes directos De Edad de Molay O de otros templarios Hasta Bueno pues eso Convertirse Parte De esos conocimientos En la orden Masónica De este rito escocés Que se generaría En el año 1717 Y que tiene que ver Pues con toda esa Diáspora De templarios Que van a Escocia Y que tiene también Mucho que ver Con la capilla de Roslin Y con ese secreto Supuestamente americano Donde procedían sus riquezas Es decir Eso nos llevaría Por otros derroteros Pues hemos averiguado Cosas interesantísimas En este monográfico Hemos acompañado A Jacques de Molay A su momento final En la tierra Pero también Nos hemos quedado Con la cosa del misterio Ese misterio Que sigue todavía Planeando En el mundo Que sigue a los templarios Como algo enigmático Algo trascendental Y como custodios De vaya usted a saber qué Yo creo que Como yo creo nada más Yo creo que hemos sido De los primeros Que hablamos en España De Oak Island Deberíamos Está a la venta en la isla Deberíamos de pegar un repasillo Y además tenemos que contar Un día novedades Muy bien Muy bien Pues perfecto Carlos Toma para ti Está el lingote de plata O pesa Si le das la vuelta Pone Made in USA Tienes incluso El simulillo del dólar El simulillo del dólar Toma para ti Jesús Te voy a dar esta cabeza Jíbara Sí, sí Hombre No es el bafumet Sí, porque esto De Made in One Es un poco sospechoso No siempre Por ejemplo En España No se tenía esa costumbre De estrangular primero Al reo Sino que se prefería Que fuera muriendo Poco a poco Quemado Incluso Bueno había Torturas terribles No en el caso Del que vamos a comentar ahora Pero sí se sabe De algunos que murieron Ejecutados de esta manera Que claro Que con el fuego Pues sus ataduras Pues quedaban Chamuscadas Ellos podían escapar Salían Pues en llamas Imagínate Y otra vez Les volvían a meter En la hoguera Una especie de suplicio Tremendo Hasta que ya morían Casi ya morían Sí, normalmente El ser noble Te ofrecía Estas ventajas Era muy habitual Que por ejemplo Te decapitaran Que da un castigo vil Pero bueno Era la misma plena Que hacer un hechazo Con golpe de espada A que te comen lentamente En una hoguera Pues la verdad es que Hay ligeras diferencias Además los nobles En aquel tiempo Bueno, luego ya En el siglo XVII Pagaban al verdugo Para que ejecutara bien Para que cortara bien Es conocido Es el caso de Ana Bolena Que pide ser ejecutada Con una espada francesa Francesa Detalle muy curioso Que buen acero Que bueno Mejor el toledano Mejor el toledano Era como el acero de Damasco Llevaba carbono Sí, pero los vikingos Se compraban acero Se compraban acero La zona cero Nuestros monográficos Habituales Y dedicados Por entero Hoy A los templarios Es ese juicio final Dedicada a esta orden De monjes guerreros Del que ya dimos buena cuenta En un programa anterior Y que vamos a seguir Vamos a seguir Porque teníamos a punto De ser incinerado Al bueno de Jacques de Molay Queremos saber los pormenores De esas acusaciones Queremos saber Cómo llegó a la hoguera Y sobre todo Esa famosa maldición En la que emplazó A un rey Asfixiados antes Que por las llamas Pero terrible Porque algunos Podían estar Durante casi una hora Padeciendo este tipo De tormentos Y si salían de la hoguera Otra vez para adentro ¿No? Sí O sea un sadismo Inexplicable Porque bueno Bien está Que ejecutaran al reo Según las normas penales Que había en la época Pero hacerle sufrir De esta manera Me parecía que era Bastante despiadado Sí En el caso de Guis de Guay Del que tanto Se habla últimamente Pues claro Su condición de noble Aunque era un psicopata Consumado Pero se le concedió Morir ahorcado primero Y luego pasar un ratito Por la hoguera Echambuscarle Y retear un papa Nada más y nada menos ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches Hola buenas noches Bueno ya Veo que estás aquí Con tu Cruz Bermeja Y eso es buena señal ¿No? Bueno no sé yo Me empieza a ver Humillo por ahí ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno estás a punto Bueno en el momento Que me toquen Los perreles Con las llamas Que muerte tan cruel ¿Verdad? Sí Sí Además sabes que Una forma de amortiguar En parte ¿No? Esta muerte tan terrible Que es morir Morir quemado Es que se les estrangulaba Algunos reos Si lo merecían Si lo merecían Por eso no